Panorámica Panorámica Por ahí está el castillito que ayer hice fotos Si lo vi yo ¿Cómo no? Lugar alto Cinco minutitos para que suena la alarma Para que se vaya al bus y me deje aquí Que he sido privilegiado Ostras, esto no lo he explicado Que hoy es el día que no sé qué es Que es como si fuera Se juntan dos días de vacaciones O dos días de fiesta Y... Trece euros que vale Pues había sido gratis Es que... Para redondearlo Eso quiere decir Que tengo hostel gratis Jejeje ¡Qué bien! Muy bonita la zona Ahí vale la pena venir ¡Qué bien! Bueno, me quedan menos días ya Voy a visitar un poco Tres o cuatro zonas más Que hay Y ya para Berlín ¡Ah! ¡Berlín! ¡Dublín! Jejeje Y... Para casa Y esperar Próximo viaje Próxima parada Mira, ya se van Me quieren dejar aquí Jejeje Bueno, voy tirando ¡Besos!